No es sólo otro cacerío más en el Valle de Cañete, uno de los valles más hermosos y prósperos de nuestra costa. El desarrollo del turismo de aventura está transformando lenta pero inexorablemente la fisonomía del lugar y la vida de sus habitantes. Apareciendo así una inusitada actividad comercial que junto al tradicional cultivo de la uva y a la producción vinícola, anuncia un florecimiento económico para las comunidades de la región en el mediano plazo. Las estadísticas ya prevén un incremento del 50% en el turismo de aventura para este año, siendo el canotaje el que mayor cantidad de público atrae. ¿Se han incrementado sus ganancias señora con el turismo de aventura? Sí, gracias a ellos que hacen tanta propaganda podemos poco a poco ir incrementando nuestras ganancias, los que tenemos negocios, como los albergues, los restaurantes. En todas las zonas se ha beneficiado bastante con el turismo y con estos deportes de aventura. Para comprender el porqué de este nuevo fenómeno turístico, hay un solo camino, y es el que nos lleva al río Cañete, donde se practica un camotaje de nivel durante todo el año y a solo dos horas de Lima. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene de especial el río Cañete? Bueno, este río, en esta temporada de lluvias, tiene bastante agua. Entonces, este... Es fácil de correr ahorita, porque hay volumen de agua y no hay muchas piedras. Después de una lluvia, hay muchos rápidos que aparecen, otros que desaparecen. ¿Cuántas clases de rápidos hay? Ahí se clasifican del 1 al 6, de acuerdo a su dificultad. Ya ahorita hemos escorrido una parte de rápidos grado 3, grado 2. Yo comencé a hacer el canotaje en el año 78 en el Cusco. Y ya habían peruanos pioneros como Chando González, Georgie Fletcher, gente que ya había recorrido los ríos de los Andes. Tú has sido guía de canotaje en Europa, en África, en diferentes países latinoamericanos. ¿Cuál es tu impresión del canotaje peruano? El canotaje peruano, si te refieres al deporte, las personas que vienen a hacer turismo de aventura a Perú, en este caso el canotaje, acá encuentran de todo, porque tenemos la costa, como este río, el río Cañete, que acabas de recorrer. No mira esta geografía que tienes acá. Tenemos la sierra, tenemos los ríos de Huaraz, de Cusco, como el Urubamba, que es famosísimo a nivel mundial. Y en la selva tenemos los ríos de toda la vertiente del Amazonas, como el río Tambopata, que corre en la frontera con Bolivia y que es muy buscado por la gente que viene a hacer canotaje. No solamente por el canotaje y los rápidos, sino por la escenografía y la flora y la fauna. ¿El Perú, entonces, es un país privilegiado en cuanto a canotaje? A nivel mundial. Y nuestros guías peruanos están muy bien cotizados en todas partes del mundo. Privilegiado sin duda, pero todavía con deficiencias de infraestructura que nos causaron un menudo susto en el viaje de regreso. Felizmente, todo no pasó de un chapuzón y no faltó quien comentara que el percance se debió a que cuando uno prueba las delicias de las aguas del río Cañete, es difícil alejarse mucho tiempo de él. ¡Caño con la cabeza, loco! ¡Caño con la cabeza, loco! ¡Fuerza ahí! ¡Fuerza ahí! ¡Suscríbete al canal!